Música Cuando te marchaste lejos y dijiste adiós Algo se me fue rompiendo en el corazón Los momentos de alegría se hicieron dolor Y los sueños que tenía se alejaron tras tus pasos Con un nudo en la garganta yo te vi marchar Y perderte en un recodo del cañavera Supe entonces que te amaba, te quise alcanzar Y grite tu nombre al alma y el silencio me quemaba Dime gitana en mi mano que ves Que soy tan triste que no sé qué hacer Dime gitana que no llevo al fin Y que aún se acuerda de mí Desde entonces cada noche solo sé llorar Voy mezclando tus recuerdos con mi soledad Aún conserva mi pañuelo, algo de tu amor El sueño se está lleno de caricias imposibles Olvidaron las guitarras su canción de amor El atardecer se está lleno de caricias El atardecer se está lleno de caricias El atardecer se está lleno de caricias Y ya está lleno de caricias Y que aún se acuerda de caricias ¡Gracias!